Me evalué y mejoré. Maestro, este 19 de mayo participa en la segunda oportunidad de la evaluación del desempeño docente y obtén los beneficios. Al crecer profesionalmente, brindarás una educación de mejor calidad. Reconocemos tu trabajo, dedicación y esfuerzo. Podrás obtener un 35% de incremento permanente en tu sueldo y acceso prioritario a créditos de vivienda. Evaluar para mejorar. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. ¡Gracias!